8 horas con 10 minutos, ahora nos conectamos con nuestra compañera Laura Sánchez en Cuenca, porque allí la gente está muy animada a dar los pronósticos para el partido de hoy entre Ecuador y Uruguay que se realiza en Quito. Estamos de locales, así que Laura, adelante. Compañeros en estudio, amigos televidentes, un gusto saludarlos desde el sector de Puertas del Sol, donde podemos ver cómo ya desde muy temprano las personas llegan a hacer deporte y más aún con la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Y aquí están justamente ya practicando, realizando deporte. Y voy a conversar también con las personas que están bastante animadas también por la selección que hoy juega frente a Uruguay. Bueno, amiga, ¿cómo está? Voy a interrumpirle un ratito. ¿Cuál es su pronóstico deportivo para hoy? ¿Cuánto gana Ecuador? 1 a 0. 1 a 0. ¿Las mejores vibras para la selección de los ecuatorianos? Sí, las mejores vibras para Ecuador. Creo que como ecuatorianos apoyamos a nuestro país y le deseamos éxito, así que traiga la victoria a Ecuador. Claro que sí. Y bueno, y también tú realizando deporte desde muy temprano también. Sí, eso sí. Me gusta hacer deporte en las mañanas y eso es algo lindo que cada persona puede realizar. Ahora sí, ganamos. Una barra para Ecuador, amiga. ¡Qué vive Ecuador! Esa es la actitud, el positivismo del ecuatoriano que hoy juega justamente, se enfrenta con Uruguay acá en nuestro país. Amiga, ¿cómo está? Perdón interrumpirlo un ratito. ¿Cuánto gana hoy Ecuador? 1 a 0. 1 a 0. ¿Goles de quién? De Valencia. De Nervalencia. Y una barrita para Ecuador para que llegue hasta la capital de los ecuatorianos que hoy se enfrenta con Uruguay. Adelante, Ecuador. Eso, muy bien. Y eso, realizando deporte también. Hay varias personas que se han colocado el amarillo, azul y rojo en alusión al positivismo y por supuesto para que gane nuestra selección ecuatoriana de fútbol que hoy nos representa y podamos llegar a ese tan anhelado mundial. Vamos a tratar de conversar también con más personitas que están por aquí también ya practicando desde muy temprano con esa energía para tener una buena semana. Amiga, ¿cómo está? Buen día. ¿Cuánto gana hoy Ecuador? Hoy gana 2 a 0. 2 a 0. ¿Con goles de quién? Ay, de... Ay, no sé. De plata, de plata uno. ¿Ya? ¿Y de Nervalencia puede ser? Sí, de Nervalencia. Ok, una barra para Ecuador, saltando. ¡Vamos, Ecuador! Muy bien. Y esa es la actitud también de todos los ecuatorianos, que somos más de 15 millones en un solo corazón, alentando a la selección ecuatoriana de fútbol. Esta es la información que les tengo. Este es el ambiente desde acá, desde la capital de los azuallos. Continuamos, compañeros, con ustedes en estudios. Gracias. Gracias.